Autoría del Negro Costeño y esto se llama La Cumbiambera Cumbia Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, es cumbiambera Esa mujer es cumbiambera Vamos aquí Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es con mi ampera, es con mi ampera, es con mi ampera esa mujer es con mi ampera Y Walter, y su señor esposa lo baila Venga, 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 venga ¡Migas! ¡Migas! ¡Bella! ¡Epa! ¡Migas! Señoras y señores Esta noche vamos iniciando con la buena música La música Del negro El negro El sabor Costeño Bueno amigos si quiera colorar ¡Ey! 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 ¡Y! Y al sonar los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, van veniendo sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, es la negra será muy oye caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, vete mi negra, como chal, con su pollera colorada. Como sandoquea, como se mueve soledad, con su pollera colorada. Vaya y pa' acá, viene gozando soledad, con su pollera colorada. Como se menea, como se mueve soledad. Con su pollera colorada. Y esto se baila bonito, pero vive bonito. Y mi gente de este color, lo baila, así, venga. Ay, cuando le canto soledad, es que estoy muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Tiene sabor de canela, tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta. Y como está, reconteste yo, caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo, vete mi negra, como chal, con su pollera colorada. Como sandoquea, como se mueve soledad, con su pollera colorada. Vaya y pa' acá, viene gozando soledad, con su pollera colorada. Como se menea, como se mueve soledad, con su pollera colorada. Y la chanchona Santa Rosa. Fue la mano. Y esto se baila bonito. Y si no, que lo diga. El Youtuber number one. En esta noche. Venga, 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 venga Y esos suelos de Arpio, señoras y señores Amigos, 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 amigos Continuamos con la música de esta noche Directamente por la Costa Chica de Bajata El maestro de la corrección Bueno, amigos ¡Venga, venga, 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 venga! Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me la dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que yo te dé también los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿O no quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió ponértela tu señora? El negro contesta Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Y al ritmo de las dos camisas La chica de rojo baila Así, 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 así Venga! Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gustan mucho Me la dio mi negra Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decían ¿Dónde están las camisas? ¿Por qué es que no te las pones? ¿O quieres que yo te dé También los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió ponértela tu señora? El negro contesta Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la negra La bola blanca y la negra Señoras y señores Y continuamos bailando nuestra noche